Esta pelea la quiero ver, esta pelea la quiero ver porque esto, por ahí escuché, si tenemos, pero, Crono, hay que comentar esto si o si, ahora estamos con un stream de calidad, conmigo se ha unido Crono, mi amigo Crono, mi compañero clásico, mi compañero clásico, como está señor Crono, lo saludo acá, como le ha ido en los torneos, en los torneos? Acabo de tener una intensa pelea contra Conan, y? 2-1 gané, muy bien Crono, muy bien, yo, bueno, diciendo que partí jugando al torneo contra Miguel, le gané 2-0, después me dijeron, no, el bracket no es así, jugué con Doom, me ganó 2-0, me dio vuelta la primera pelea y casi le doy vuelta la segunda, así que nada, por frustrado, ahora vamos a jugar, es, oh, ya empezó la pelea Sigma, el Fox es Sigma El Fox es Sigma Ah, ahí está, Blacky contra Sigma Están jugando, sí, tenía razón Mira, lo que tengo que decirle, a los que nos están viendo, que esto igual, algo súper interesante, Sigma en todas las veces que ha jugado con Blacky, Sigma abarrido con Blacky, y por ahí escuché un rumor de que Blacky tiene unas ganas de ganarle, perdón, la expresión, a Sigma, y Sigma me dijo que el día va a hacer una demostración de Smash Entonces, creo que esto va a ser una pelea fascinante Ajá, considerando que sea 4 stockeados el día también, no sé por eso, no sé si no te veímos Puta la voya Mira, una de las cosas que podríamos igual decir es que Sigma tiene poco experiencia con los, con los Samos Hay muy pocos en Chile Hay muy pocos y por lo general en las juntas que hacemos, ninguno juega con Samos, yo juego con Capitan Falco, con Fox, tú juegues con NES con Fox, de ver cuándo un Capitan Falco que sale por ahí, dan tampoco Los Samos son muy raros acá Ajá, y ya le está leyendo el estilo de juego al Sigma Yo creo que, ¿qué pensáis de este matchup? ¿Es muy favorable a Fox? ¿Cuánto creís que en porcentaje? Yo la verdad pienso que, dentro de todo, tan malo para Samos no es porque el hecho de que le quita mucha movilidad al Fox Sí Y Blackie una vez me dijo que, la idea de este matchup es que el Fox baje la velocidad a la velocidad del Samos, y es cuando lo estáis dominando Ahora sé que el Fox empieza a mover tranquilamente Está arriba un stock el Blackie, y Sigma está tratando de buscar la forma de entrar Mira, esta es una etapa para Samos Sí, es una etapa para Samos El Floaty Ah, y mira, ahí tenía que hacer la Lucky Es una técnica que casi le llega al Charge Bien Ahí está Ahí está A todo esto un saludo a Roche Desgraciadamente no puedo ir al torneo Sí, no sé si estará viendo Pero probablemente Tenemos a Service viendo Y a Chonen Chiquillos, si están viendo, compartan el stream Ya, donde sea ¿Al toque? Sí Bueno, mi amigo Ducro no me deja Solo Así que voy a seguir viendo la pelea Mira, el control de la pelea ahora la tiene Blackie Ya Se nota que vino preparado y que no se nota nada parece Pero practicó, pero harto, harto ¿Por qué? Porque quería ganarle muy buen combo de Sigma Muy buen combo Y así es como da vuelta la pelea Que interesante Sigma tratando de no caer en el juego No, eso fue muy obvio Tratando de mantener el spacing Una de las cosas es que Fox tiene que hacer casa mucho al Samus Y un Samus que ha practicado y que se sabe el Machat de Fox Sabe perfectamente que mantenerlo a la distancia Y entrar en los momentos precisos, como esta vez Le da una ventaja considerable Ya Ahora Sigma Esta Muy bien Muy bien Bueno, tengo que decir que Sigma Es mi favorito para ganar Pero Blackie Vino preparado Y vino con ganas de ganarle Ya Esta espameando Y ya toma la ventaja Sigma La idea es cabeza fría Y no pensar Blackie igual esta haciendo lo suyo Y esta tratando de Que No, cayo en el juego de Sigma No Que es lo que necesita Blackie ahora Un agarre Y saber Tener un buen edgeguard Muy bien Lo tomo A ver si lo encuentra Uy Nuevamente Dos Oh Esta tratando de hacer spacing No Y Bueno esta pelea se ve pero Ahora spameando con los misiles de Samus Uhhh No fallo Mira Esta en una Concentaje super considerable Y de muerte Pero Samus puede agarrar solamente y Y Backer Uh pero llega Muy amplia la pantalla Y esta etapa esta hecha Ahora somos De lo que debe decir No Donsmash Un Donsmash Un Donsmash Oh Oh Let's go Oh Oh Y aún así no muere 655 Sigma Pensando ahí Queremos que piense con la cabeza fría Casi casi la gallate Buscando Smash out of cheer Oh Smash En diagonal Uh 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 Oh Y se sube a recuperar Oh no Y salto dos veces Pfff Buen jugado por Blacky Yo creo que La sonrisa en la cara ahora Nadie se la saca Y Sigma tiene que tirar Falcom Si Yo sabía Y ahora nos queda otra Eh Una etapa pequeña Y estamos listos Si 28 Con una etapa con bajo cielo Está hecho Está hecho Está hecho Y Sobre todo con un Falco Dos Chains hacia arriba Y Chao Samos Bien Haciendo Hacer presión Y saliéndose con un 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 B hacia arriba Screw attack Como se denomina Uh Pero los misiles de Están Sustiendo efecto Los misiles de Blacky Y harto Harto espameo con Con el escudo hacia arriba Igual considerando que está en una posición favorable Sigma No concreto Eso es lo que tiene que hacer Uh Randall Casi La nube Bueno Ahora Considerable Tiene Ahora está Llevando la pelea Sigma Y No debe caer en este juego de Blacky Blacky tratando de ocultarse en la orilla Tratando de pecar Un Downsmash Claro para mandarlo hacia afuera y luego Tratar de hacerle un Edgecat Pero Sigma se dio cuenta de eso Y es un poco Muy obvio Si estamos preguntando Un poco obvio Uy Pero Sigma que es Si va a ir Luzerno Hay que decir Todos los créditos a VSmash A Dos Si con dos que hay fuera A salvo que sea en Winner Pool ¿Cachai? Es verdad que es Pool Es decir Si avanzáis Y si te vayas a Luzern Perdí en Luzern Copera ahí Ya Sigma ahora está tomando la delantera Uy con esos combos de Falco No, ya está tomando la delantera No, ya está tomando la delantera Sigma y ya se adaptó al juego Eso son unas cosas Mira, estamos a empezar... ¿Ese es un Fox? ¿Un Up Smash? ¿Es un Fox? Muy bien Muy bien ¿Viste? Yo creo que el juego del lag está basado mucho en eso En spamear Y... Spamear mucho Y... Ganarse en la orilla haciendo el Smash, el Down Smash La ventaja es... Lo manda hacia atrás obviamente Pero ya Sigma sabe spamearlo Ya está tomando una ventaja considerable de 3 Docks Y vamos a ver ahora que... ¿Qué es lo que hay? Forward Smash Y... Uy... Quería stylear Sigma, ah Un Classic Sigma Uy... El agarre Nair Y... El fuego para River lo salva No cayendo en el juego, muy bien Sigma... Categóricamente líder en esta pelea 3 Stock Claramente Y ahora Blacky va a tener que tirar una etapa que le acomode No puede tirar Dreamland Porque... Según las reglas van a uno Uno A uno Si 3 toqueo... Ahora 3 toqueo al Blacky Sigma No Correte No Ah ya Dale Entonces ahora... Pokémon Podríamos decir que esta etapa puede ser una etapa donde... Puedes permear alto con láser sobre las plataformas Samus Y creo que además las plataformas son extrañas para el misil de Samus En todo caso La altura es súper rara Les damos la bienvenida aquí a Buster Felipe Que... Llegó a cabo todo este evento ¿Ya? Agradecimiento amigos Porque esta cuestión es de calidad ¿Ya? Estamos acá en la Universidad de Chile ¿Ya? Bochef Mira, eso es lo que yo te decía En Bochef En la escuela de ingeniería Aquí tenemos a todos los nerds presentes Eso es lo que yo te decía Mira Va a aprovechar mucho las plataformas ¿Ya? Es decir, se va a subir, va a bajar las plataformas, va a tirar láser Y es una forma de spamear ¿Viste? Lo que yo te decía Spameando con láser fuerte, con láser débil Que diga con láser, con misiles Y eso es la posición que le conviene ahora Sigma Lo único que tiene que hacer con Falco Es seguir spameando con láser ¿Viste? Oh, muy buena Muy buena jugada por parte de Sigma Yo creo que... Luego... Opsmash El Opsmash le tiene... El O-Tilt Ese mismo El Opsmash Porque no es Opsmash Y... Smash para adelante y para afuera Hoy día vino concentrado Blacky Con ganas de ganarle a Sigma Y Sigma está concentrado Yo... He jugado mucho con Sigma Y yo creo que es uno de los potenciales A candidato a estar en un buen lugar hoy ¿Ya? Es estar al mismo nivel de Seba Y de Gine Eso lo demostró hace poco en una junta En el torneo pasado también Donde salió tercer lugar Si, en mi letraza grande le ganó a Bersetti De hecho Le ganó... Le había ganado a Bersetti Lo tiró a Luzer Le ganó una... Estuvo muy peleado con Seba ¿Viste? Esa es una de las cosas que Quizás Sigma no sabe de Samus Es que... El Samus Por lo general Cuando... Para sacarte la presión de encima Sobre todo de un Falco Arriba y D Es... Es muy efectivo Ya Ahí está Ya Sigma tomando la ventaja Y ya sabe ¿Viste? Si te da cuenta Lo que le sirve a Sigma Es... El espameo Es como decir Si tú tenés misiles Yo tengo láser Toma, 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 toma Toma, toma Láser nomás Si, no dejarlo... ¿Viste? Oh, pero... El escudo está chiquitito A ver, vamos a ver Oh, y no le salió esta vez ¿Viste? Como le pegó el shine Y acá las plataformas nos están ayudando mucho No, ya... Mucho a Samus Mira, yo creo que Sigma Ya le pilló la mano Le pilló el fuego Pero muy bueno Eh... Dash attack ¿Con qué me toca? ¿Ahora? Eh... ¿Me toca? ¿Ahora? ¿Ya he terminado? Ya... Ya... Bueno... Oh... Y eso... Cachato, ¿no? Un... Un... Un tilt Un F-Tilt Le costó un poco más a Sigma Vamos a ver Bueno, y considerando Blacky old school Un buen Samus ¿Ya? Volvió a Samus Porque estos últimos torneos Estaba jugando mucho con Chick Sí Yo creo que volvió a Samus Por lo mismo Porque... Sigma se sabe Machado y Chick Muy bien Mirado el último torneo Lo hizo Bolsa Entonces... A ver... Vamos a ver Uy Mira... Una de las cosas es que Está haciendo Sigma Y no impacientarse Y no caer en el juego de Blacky ¿Ya? ¿Viste? Ahora... No... No le salió Muy bien ¿Viste? A ver... A ver... A ver... ¿Qué está ahí en el chat? Ehh... Uy, yo veía un down smash, falló la leía, viste, míralo cómo espamea, mucho daño cómo va a seguir el combo, espameando y manteniendo el spacing del falco, oh, dash attack doble, dash attack, oh, nerd, y hace bueno, interesante, ¿qué es lo que necesita ahora el Samus? Un down smash hacia afuera y un buen Edgar, si, esos son los combos que lo hacen ganar, matar Fox, y no tiene que caer, mira, vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo, entonces el falco no tiene que caer en la desesperación, el sigma sabe de eso, y listo, bien por sigma, bien, le costó, le costó más, tuvo pelea, tuvo pelea, buena pelea, tu amigo Buster, acá, así que, ¿a qué hora me toca a mí? El Miguel, Miguel le ganó al Astral, ¿qué pasó? El Miguel, Miguel le ganó al Astral, recordando viejos tiempos, mi control.